Rindió su primer informe de gobierno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, indicó que solicitará al gobierno federal la creación de un fondo de capitalidad, orientado para los capitalinos por afectaciones de las marcas. Es el fondo de la capitalidad. Es decir, los que vivimos en la capital necesitamos dinero, aparte de que nos paguen todas las cuentas, como realmente ocurre, todo subsidiado allá en el Distrito Federal, bueno, todavía que nos den un poco de dinero más por aguantar a los protestantes que llegan de todos los rumbos de la República. Miguel Ángel, jefe de gobierno del Distrito Federal, señaló que su administración no caerá en provocaciones, y reiteró que quien ataque a la ciudad encontrará la respuesta de la ley, y dijo que solicitará un fondo al gobierno federal para mitigar las afectaciones de las marcas. Bueno, mejor que le solicite que solucionen los problemas. Sí, dijo, aquellos están en Val, pues yo les pongo en Polka, ¿verdad? Ahora páguenos. Fue una jugada política muy buena, no podrás negarlo. Y nos paguen. Entonces, el gobierno federal no resuelve los problemas, estamos llenos de problemas de todo el país, entonces páguenos por ello. Así es, ¿verdad? Y se cuidó mucho de no llevar corbata amarilla. Bueno, y entonces aquí en el municipio de Juárez también tendría que pedirles por habernos afectado el desplice del día de ayer. También que nos paguen una feria el gobierno federal, porque nos afectaron también los despejos de la independencia, aquí. Entonces, también un fondo capitalidad. De capitalidad. De ciudad juarilla, Juárez, salidad. No le gusta. Juárez salidad. Juárez salida. ¿Por qué no bailes? A ver, señores, bien, venga, aquí traigo el subsecretario de tal, al otro, al otro, al otro. Venga, ¿cuál es su problema? Para eso los pusieron, exactamente. Y que vaya Guerrero, y que vaya a Oaxaca, y que vaya al Estado de México, y a Morelos, y a Tabasco, a todos los lugares donde se están presentando estos problemas. Señores, aprendan a resolver, aprendan a funcionar, aprendan a ser útiles para la patria y para la nación. Por favor, no sean, no sean ahí los inútiles en la capital de la república, esperando que lleguen los manifestantes. A veces hasta caminando en marchas que han ido desde aquí, desde Ciudad Juárez, hasta la capital de la república manifestarse, porque ustedes, los empleados y los directivos del gobierno federal, son unos inútiles. ¿Quién fomenta el centralismo? Si no es precisamente esta especie de corrupción, que es la ineptitud y la ineficacia. Y ahí vamos, deja que nos nombren a nosotros, ministros de no sé qué. A ver, ¿quién se hace que te desplazas? Y entonces, sí, claro que sí. Mira, tienen infraestructura, tienen aviones, y aviones muy... Para eso los tienen, para ir a atender las necesidades de la ciudad. Y sin embargo, los usan nada más para otros planetarios, personales, para la familia, para que la esposa vaya de compras al supermercado. Fue cuando se ofrezca ir al Vaticano, y bueno, cositas de esas, ¿no? Cositas menores. Pues porque su primer informe de gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Mancera, evocó a Benito Juárez, al citarlo en que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. ¿Qué te parece? Y sobre las manifestaciones que se presentan en la ciudad, la tolerancia es símbolo de fortaleza, nunca de debilidad mencionado. Muy bien, pues Mancera rindió su informe. Mancera, y nos resultó muy Mancera, ¿eh? Que digamos, no es, pero bueno, nos vamos a una pausa.